Medellín, todos por la vida. La Lolita la conocí en agosto del año pasado, del 2014. Lolita fue la protagonista de mi video llamado Despierta, que es un video que busca despertar la conciencia del ser humano en la protección de los animales. Y resulta que cuando empezamos el proceso, después de que hicimos el video, fue maravilloso, ella se portó maravillosamente y resulta que a las semanas, cuando ya íbamos a empezar el proceso de adopción, nos enteramos de que ella tenía esta enfermedad de leptospira y fue muy triste para mí. Yo me fui el día que me enteré de eso y me dijeron que no me la podían entregar en adopción. Me fui llorando para mi casa porque, bueno, estaba muy ilusionado y muy emocionado de llevármela para mi hogar. Hace algunos días cuando me contaron que todos los perritos que habían entrado en el tratamiento habían sido salvados, fueron 206 vidas de perritos que fueron rescatadas por esta administración y esto, pues, hay que reconocerlo. Y, pues, bueno, es una emoción muy grande, pues, no me cabe... Ella y yo tenemos el corazón en este momento palpitando de la misma velocidad porque estamos igual de emocionados. Trabajamos tres meses juntos en el entrenamiento de ella para el video y, pues, bueno, lo más importante, no solamente es ella, sino que la gente también se incentive a adoptar perritos geriátricos o en algunas condiciones de discapacidad. Ella no sufre de eso, pero hay muchos perritos en la perla que están esperando esa oportunidad y la gente no sabe lo que es tener la gratitud de un animal en sus ojos. Medellín. Todos por la vida.